Qué bueno tenerte por aquí nuevamente, nuestro amigo Guillermo Bello, conocido en las redes como Dr. B. Healthy, o Dr. B. Con él estaremos hablando un poco acerca, bueno, de justamente todo esto que necesitamos de vez en cuando. No solamente el ajuste, sino muchas otras cosas que requerimos siempre. Yo ya he sido no solamente testigo, sino que he sido parte de los servicios que brindan los amigos de Dr. B. Healthy. Pero más allá, una de las cosas que uno siempre se pregunta en el momento en que uno tiene ciertos y determinados dolores en el cuerpo, uno dice, oye, ¿es necesario hacerse algún tipo de masaje, Guillermo? Yo hago esta pregunta porque digo, no todo el mundo tiene la capacidad, o mejor dicho, la oportunidad de conseguir a alguien que te haga un masaje. Bueno, ¿es necesario o es útil para el ser humano este tipo de masajes, por ejemplo? Son súper importantes. Si vamos a la historia, siempre en los pueblos de nosotros hemos luchado como el soboni, que es alguien que te soa, básicamente es un masaje. Lo que estamos haciendo es ayudando a evitar la tensión de la musculatura, de los tendones, controlando inflamación, y muchísimas veces nos quita estrés. Ahora, una de las cosas que la gente no sabe es que el masaje ayuda emocionalmente. Hay algo, el cual no se sabe qué es, el contacto físico, que cuando la gente está estresada, cuando la gente tiene muchas emociones, y está pasando por algo en la cabeza, solo que te pongan la mano en el hombro, suspiras. Y cuando la persona se acuesta, tú la sientes que está como tensa, está acostada ahí, el masaje no ha empezado. En lo que el masajista o la persona te toca, no ha empezado ni el masaje, uno hace como... Ajá, es correcto. Y eso es una liberación emocional. Existen los dolores psicosomáticos. Eso significa que tenemos un problema psicológico, o sea, de estrés, vamos pasando por un momento fuerte en la vida. La musculatura se tensa. Si uno se pone a estar consciente de su físico, si yo te digo ahorita que respires tres veces profundo y sueltes, vas a sentir que tu cuerpo como que suelta, aunque ahorita tú ya te sientes tenso, tú pula que estás normal. Y cuando haces eso, de repente te dices, oye, si tenía como un poquito de tensión. Y eso es lo que estamos atacando muchas veces con el masaje. Esa tensión muscular que va a tener un efecto en todo lo que son los tendones, las coyunturas. Y esa tensión, aunque muchas veces es leve, cuando la multiplicamos por el tiempo, se nos convierte en la famosa osteoartritis que sufren los viejitos, colores de coyunturas, y empieza todo el mundo a ver qué pastilla tomarse y qué rodillera ponerse, por la codera, y todo lo que necesites es un masaje para soltar esa tensión muscular. O sea, Guillermo, que dentro de nuestra vida diaria, aparte de comer saludable, aparte de hacer ejercicios, deberíamos incluir en estas rutinas, buscar a alguien que nos haga algún tipo de masaje. Esto debería ser para precisamente evitar lo que vendrá a futuro, porque todos vamos para allá, todos vamos a crecer, todos vamos a envejecer. Es así. Todos tenemos que buscar un masaje, un masajista. La calidad del masaje siempre es importante, pero como te comenté antes, a veces solamente que te toquen, te sueltan un poco. Si eres una persona muy activa, vas a necesitar un poquito más de trabajo. Va a depender un poco de tu calidad de vida, y muchas veces de tus estructuras también. La musculatura tiene tres tipos de fibras diferentes, de las que se llaman tipo A, tipo B y tipo C. La mayoría de la gente cuando nace, tiene más de la tipo A o la tipo B. Las fibras musculares tipo A son las personas que son explosivas, veloces, fuerza, pero les cuesta mucho más lo que es rendimiento. Y las personas tipo B son las personas que tienen una musculatura como más larga, es más esbelto, pero son los maratonistas. Aguantan mucha, la musculatura no se fatiga tan rápido y funcionan diferente. Tienen un poquito menos de potencia o de fuerza. Y las tipo C son las que en verdad estamos entrenando cuando hacemos ejercicio, porque lo que hacemos con la tipo C, según el entrenamiento, se comporta como una o la otra. Entonces una persona de tipo A es una persona con más fuerza, y a veces esa musculatura más fuerte puede aguantar más estrés antes de que sea necesario resultar, pero a la misma vez tiene más fuerza. O sea, si esa musculatura está demasiado tensa, va a causar más estrés sobre el tendón. Es un poquito, tiene su lado positivo y su lado negativo como todo en esta vida. Ahora, pero como te decía, no todo el mundo tiene la oportunidad de conseguir a alguien que pueda realizarle algún tipo de masaje. Uno en casa puede, no sé, buscar esa, si me permito, no sé si se puede utilizar este término, esa distensión de tus músculos, de tu cuerpo. Sí, tienes distintas cosas que se pueden utilizar. Puedes utilizar el famoso rodillo, que lo pones en el piso, te acuestas y tú haces ciertos movimientos componiendo la presión al músculo. Están las pelotas, que son unas pelotas como el tamaño de una pelota de tenis, pero son un poquito más duras, no pueden ser tanto, porque entran en el músculo para soltar. Tienes los masajeadores manuales que vibran o hacen percusión, que es el que está más famoso ahorita, es el de percusión. Tienes estiramientos, te puedes masajear ciertas áreas del cuerpo tú solo, o siempre puedes pedirle a tu esposa o esposo que haga un trabajito. A tu pareja, pues a alguien, incluso hasta a tu hijo, pues que te mira cuando... Claro. Ahora, ¿cuándo es el momento indicado para uno acudir realmente a un especialista? ¿Cuándo uno puede decir, oye, necesito es un especialista que me ayude justamente a eso, a lograr esa distensión? Mira, la belleza del mundo donde yo decidí meterme es que trabajamos en la salud, no solo en la enfermedad. Entonces, siempre es momento, porque es como la pregunta que me estás haciendo, si la ponemos en otras palabras, es ¿cuándo es el momento de cuidar tu cuerpo? Porque, bueno, siempre. Ahora, ¿cuándo es fundamental? Tal, por ponerlo de otro modo, si estás teniendo algún tipo de dolor. Oye, si estás teniendo algún tipo de dolor, te consigues que estás como siempre en una postura incómoda. Entonces, oye, pero a mí nunca me molestaba sentarme a trabajar, porque yo ahora estoy todo el día cambiando de posición. Oye, yo antes me acostaba a dormir y ahora estoy vuelta y vuelta y no consigo estar cómodo. Oye, me están dando dolores de cabeza. O sea, todo eso son señales de tu cuerpo de que hay algo que atender. Lo que pasa es que muchas veces lo ignoramos porque el cuerpo nos avisa un poquito y el cuerpo también entiende que tenemos una vida que hay que vivir. Nosotros, si vamos a lo más primordial, o te parabas a cazar o te morías de hambre. Entonces, el sistema neurológico sabe prender y apagar. No nada más funciona dolor puro y punto. Cuando entonces estamos en esos momentos donde el cuerpo está mandando señales y avisos, muchas veces lo ignoramos porque uno dice, todavía pude ir a trabajar, pude hacer mi día. Qué raro, tuve un dolorcito. ¿Qué habrá sido eso? Eso es lo que es eso, tu cuerpo hablándote. Entonces, tú ves que me llegan mucho los pacientes y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo ese dolorcito como desde hace un año, pero qué raro, esta semana me explotó y no me puedo parar de la cama. O sea, tienes un año con tu cuerpo avisándote que hay algo ahí que atender y te tardaste un año en venir. Claro, ya entonces explota el problema, se crea una tensión, alguna inflamación que está demasiado fuera de control, el paciente no se puede mover, está demasiado incómodo, ya es inútil para la vida porque no puede hacer su trabajo, no puede manejar, no puede casi ni vestirse, no llega a ponerse las medias, que es el más común con el dolor de espalda. Y entonces dicen, auxilio, cúrame ya, por favor. Entonces queremos atacarlo siempre que haya una señal de alguna incomodidad, de algo que no te sientes que estás como bien. Y llamo, pero todo esto se debe justamente al estrés que tú hablabas al principio. El estrés es un gran factor. En particular, el estrés lo he notado, que tiene un efecto enorme en lo que es cuello y espalda baja en la cintura, ¿ok? Si hay dolor de cintura, cuando tú estás tenso, te da una mala noticia, lo que hace en ese momento es que uno no está pendiente. Exacto. Uno hace dos cosas muy particulares. Uno aprieta los trapecios y empieza como a estar aquí. Y uno aprieta y tensa los glúteos. Ok. Son como los músculos de emoción. Y ahí... Pero se hace de forma inconsciente. Inconsciente. Como te digo, señorita, los que están escuchando, agarren, concentrense un momentico, respira tres veces profundo y haz que tu cuerpo suelta. Y presta atención, ¿dónde está la tensión y dónde soltó? Van a sentir que la mayoría viene acá. Y como en todo lo que es la pelvis, cintura, glúteos, esos músculos, cuando sueltan, van a relajar el cuello y van a relajar la cintura. Entonces, cuando están tensos, ahí es donde se crean los puntos de inflexión y donde la gente tiene más dolor. Por eso es que cuando alguien te toca, como tú decías, inmediatamente sientes esa satisfacción. Pero es que está justamente como que acumulado ese estrés. No sé cómo llamarlo. Sí. El músculo se carga y las fibras no lo van a soltar. Entonces, lo que yo pongo presión justo en el nudo y suelta un poquito, uno alivia. Este, uno de los momentos que hasta yo mismo me llamó la atención que uno mismo, aunque sabe, no sabe. Me acuerdo, perfecto, fue una tarde que el último paciente mío no vino y el último de masaje tampoco vino. Y dije, bueno, aquí voy yo. Y me metí. ¿Tú bien? Y dije, bueno, no. Hoy no estoy cansado, no estoy nada. Pero bueno, si está la hora libre, vamos a dar un masajito hoy. Me salgo del masaje y cuando iba manejando, de regreso a la casa, yo decía, wow, qué increíble como siento los hombros como más lejos de las orejas. Yo sentía que me bajaron los hombros. Y me dije, wow, necesitaba el masaje y yo mismo no me había dado cuenta. Porque uno, ese estrés y esa tensión psicológica o psicosomática se va acumulando poco a poco. Entonces, es tu sensación normal de tu cuerpo. Tú muy rara vez vas a decir, oh, wow, hoy sí estoy estresado. Eso es como cuando uno va engordando. Uno de repente, dentro de un mes te dice, wow, necesito hacer ejercicio. Exacto. Porque en el día a día no te das cuenta. Es exactamente igualito. Ese estrés psicosomático se va acumulando. Es un poquito hoy, es un poquito mañana. Hoy te agarró más tráfico y no sabes si llegas a tiempo. Y mañana te llamaron que tal empleado no viene y vas a tener que publicar esa zona. Y es como que todos los días un poquito, todos los días un poquito, hasta que de repente un día dices, no puedo más. Por ejemplo, quienes hacen ejercicios diarios, siempre te recomiendan estirar tus músculos. Y mucha gente, o muy poca gente, realmente lo hace, ¿no? Esto realmente está comprobado científicamente, médicamente, que tienen que hacer estos ejercicios. A ver. Lo que la gente tiene más confundido cuando hablamos de estirar es cuándo estirar y cuándo estirar. Ok. Todo el mundo cree que tiene que estirar antes de hacer ejercicio. Ok. Antes de hacer ejercicio lo importante es calentar. El calentamiento prepara el tejido para exigirle, para pedir esfuerzo. Cuando tú estiras, estás cambiando el largo del músculo y del tendón y el proceso neuromuscular no se ha adaptado. Entonces, cuando tú estiras antes de hacer ejercicio, está comprobado que tu rendimiento va. Porque durante el ejercicio necesitas hacer esa adaptación neuromuscular. Y entonces, en nuestro caso, si estamos yendo al gimnasio o algo por el estilo, precisamente no me va a importar tanto. Pero cuando eso lo hace un profesional, esa adaptación neuromuscular puede ser, obviamente, un milisegundo. Pero ese milisegundo es la diferencia entre pegar el balón al postre o meter el balón. Entonces, para los profesionales y la gente de rendimiento que está compitiendo, aunque sea amateur, es súper importante no hacer estiramientos estáticos antes del ejercicio. Después del ejercicio, estirar estáticamente es súper importante. ¿Qué llamamos estático? Normalmente estático es que voy a estirar, hago el movimiento y ahí me quedo. Eso es un estiramiento estático. Tienes estiramientos dinámicos, que es lo que sí puedes hacer antes del ejercicio, que es como ves a los boxeadores, que estiran el movimiento que van a hacer. Entonces, hacen la misma repetición múltiples veces, tratando de cada vez llegar un poquito más lejos. Eso es dinámico. El dinámico está bien porque estás calentando el músculo y estás educando el proceso neurológico también mientras lo vas haciendo. Pero lo más importante es calentarlo. El ejercicio que quieres hacer después te va a ayudar a hacer un recovery mucho más rápido porque vas a sacar el ácido láctico, vas a ayudar a fluir la sangre y el músculo va a quedar más largo, no le vas a dar la chance a que se acorte. Y también lo puedes hacer en cualquier momento del día como una terapia. Y haces estiramientos estáticos y lo estiras. Lo importante es que le dediques el tiempo adecuado. Aunque muchas veces hacemos uno, dos, estiré y me fui. Ahí tú no lograste cambiar el largo del músculo. Sí, lo estiraste, lo sentiste, pero la longitud muscular no cambió. Y eso es lo que queremos hacer. Bueno, pero yo he visto, perdón que te interrumpa, yo he visto que hasta hay como sesiones largas de estiramiento, o sea, clases de estiramiento. Sí, yo de hecho por una época estuve haciendo, es como una yoga asistida. Básicamente te tiran del piso y la persona te estira y te vas haciendo las cosas de yoga, pero esa persona te va empujando y forzando a hacer esa posición un poco más profundo. Y después de eso, ella queda muerta. Pero yo me siento increíble. Porque dura media hora o una hora, dependiendo de lo que pidas. Mira, bueno, voy a permitirme leer algunos comentarios o preguntas que te hacen. Claro que sí. Por aquí te dicen, bueno, justamente un poco del estrés. ¿También puede deberse estos dolores a la humedad o al frío? Sí, obviamente cuando estás en humedad o estás en frío, va a cambiar la presión barométrica y eso va a cambiar las presiones dentro de nuestros músculos. También cuando estás en frío, la musculatura se contrae. Tu cuerpo está buscando mantener el calor adentro. Empieza a fluir más sangre a los órganos y menos a las piernas y a los brazos, las extremidades. Entonces, eso va a hacer que la musculatura se ponga un poquito más tensa y más corta. Y eso entonces va a crear, puede crear dolores o molestias en las coyunturas. La gente nunca lo piensa así, pero todos los músculos cruzan una coyuntura. Entonces, si yo tengo dos huesos aquí y la musculatura va de acá a acá, cuando esa musculatura sea corta, va a acercar los huesos o va a crear presión hacia adentro y esa presión puede causar molestias en la coyuntura. Ya. Bueno, aquí dicen que sí, él está aquí en Miami, tiene dos sedes aquí en Miami, pero te preguntan, ¿hay alguien que está en Caracas? ¿Conoces a algún quiropráctico en Caracas? Bueno, hay muchos, ¿no? Saben que en Caracas solo he visto uno y le tenía un envidio horrible porque la puerta de su consultorio estaba en la arena de la playa de Jacket. No sé si él se irá allá porque eso fue hace 20 años que lo vi, justo cuando estaba estudiando en la universidad. Y sé que estaba ahí, pero ahorita no conozco a nadie. O sea, yo me vine cuando tenía 14 años y siempre me está pidiendo quiroprácticos en Venezuela porque obviamente es la conexión que tenemos con Venezuela, pero no sé de nadie. Sí, sí. En tu caso particular aquí, me imagino que haya quien interesada dice, ¿aceptan ustedes seguros médicos? Sí, aceptamos seguros médicos. Obviamente hay que revisar cuáles son los beneficios. No nada más cada seguro, sino cada plan es diferente. Entonces, podemos tener los dos siglas y son dos planes completamente diferentes. Desde la distancia, te preguntan, ¿qué meso quieres para un dolor muscular en el brazo? En el antebrazo, perdón. El antebrazo es increíble porque he descubierto que es una musculatura que aguanta mucha tela. Cuando yo veo que el antebrazo, aquí en venezolano, cuando el antebrazo está doliendo, ya es una tensión como extrema. Lo que tienes que hacer es soltar. O sea, muchas veces lo que hago es pones el brazo sobre la mesa y con el codo del otro lado, ya pasa que tenemos el cuadrito chiquito, empiezas a poner presión y masajearte tú mismo a ambos lados. Lo otro para el antebrazo es muy buena la pelota. Como le digo, una pelota como el tamaño de una pelota de tenis, pero que sea un poquito más dura. Y la pones en el piso o en una mesa y empiezas a tratar de masajearte tú mismo y eso va a ir soltando esa tensión. Normalmente, cuando estás hablando del antebrazo, se mete mucho en el codo y es un codo de tenista o de golfista y eso ya es una tendonitis. Pero cuando soltas la musculatura, el tendón relaja y tu cuerpo debería poder ocuparse de la inflamación. Eso te pregunta que cómo lidiar o cómo puedo lidiar con una tendonitis. La tendonitis es una inflamación del tendón. El tendón puede pasar por dos razones. O tienes un golpe, justo le pegaste al tendón, se inflamó. O, lo más común, utilizaste el músculo múltiples veces, no lo estiras, no te das masaje, el músculo se acortó. Por lo tanto, si el músculo está corto, el tendón acuro tiene que estar largo porque el tendón es lo que ancla el músculo al hueso. Entonces, todos los músculos tienen dos tendones, uno en el origen y uno en la inserción. Ese tendón, al estirarse y mantenerse estirado continuamente, se irrita, se inflama y lo que hace falta es hacer tu masaje, soltar toda la musculatura y ya la inflamación de tu cuerpo mismo la controla del tendón y la disipula. ¿Cómo puedo tratar una facitis plantar? Uso plantillas, pero igual me sigue el dolor. La facitis plantar es básicamente el mismo problema. Tienes una tensión en la pantorrilla, a veces la he visto subir toda la cadena posterior de la pierna hasta el glúteo y la espalda. Cuando tú no tienes la distancia o la longitud correcta en la parte posterior de la pierna, cada paso que tú das va a estirar la fascia que es la planta del pie. Se estira porque ya el tobillo no tiene la flexión suficiente para dar el paso. Después de múltiples pasos, se te inflama y entonces viene la facitis plantar. No sé por qué la mayoría de los doctores hoy en día no mandan a soltar toda la cadena posterior. Se enfocan en la facitis. Pero la facitis es solo la inflamación y donde está el punto de más tensión. Te mandan a tomar el inflamatorio, ayuda un poquito, pero no te lo resuelve. O a veces no hace nada, te lo infiltran, etcétera, etcétera. Y todo eso te ayuda, pero con la sintomatología. Te ayuda a que se te baje la inflamación y el dolor. Pero vuelve, porque la tensión muscular, que es la causa, no para. Y lo otro muy importante en la facitis plantar es estar seguro que no tienes un espolón calcaño porque eso puede estar causando también. Que el hueso se creció y entonces en todo el talón tienes como una garra de hueso y eso tiene un filo y se te clava con cada paso que das. Preguntan que por qué da calambres cuando uno se estira en la cama. Porque el músculo está demasiado tenso, no ha soltado y tiene, o sea, hay una disfunción en el músculo. Entonces el músculo está tan, tan tenso que cuando tú lo quieres estirar, él tiene una contractura involuntaria. Esa es la principal razón. Lo otro común que puede estar pasando es que estás con un problema de hidratación o tienes bajo algunos de los factores que ayudan a crear la contractura muscular. Tienes un problema de potasio o de calcio y entonces esos son esos son los que causan la contractura y si tienes más de uno que del otro cuando pides que se estire él no sabe qué hacer y hay una falla de comunicación. Entonces siempre es bueno estar bien hidratado por lo que por lo que la hidratación es muy importante para todo para la piel, musculatura, tendones, o sea, el que no esté tomando agua probablemente se esté quitando años de vida. Imagínate tú, que increíble, el agua hasta en eso ayuda, ¿no? Bueno, si me equivoco disculpen yo sé que sea el vector pero creo que somos un 92% de agua una cosa así es altísimo el porcentaje. Claro, claro y efectivamente le damos a veces muy poca agua a nuestro cuerpo preferimos tomar otras cosas que la misma agua como tal. Sí. Doctor, ¿tomar cloruro de magnesio alivia los dolores? Depende de los dolores. El magnesio hay una parte muscular que ayuda este pero yo les recomiendo que se ocupen más del estilo que estamos hablando no existe remedio mágico no existe pastilla no existe que si me tomo esto esos son todos goticas para ayudar en los procesos y claro que cada gotica que le demos al proceso que nos ayuda pues bienvenido sea pero no es que hay como me estoy tomando el magnesio ya no esturo ya no me doy masaje ya no hago ejercicio también este es el porque si tomas entiendo 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 personas con con artritis pueden hacerse masajes si claro que si le va a convenir muchísimo el beneficio que van a recibir va a depender un poco de que tipo de artritis hay porque existen diferentes tipos de artritis el que más beneficio va a tener mi opinión va a ser la persona que tiene osteoartritis que es simplemente un desgaste de las coyunturas porque de nuevo vas a crear vas a soltar esa tensión y aunque haya artritis en las coyunturas la coyuntura va a descansar enormemente si tienes un problema de una artritis un problema autoinmune que ya es una enfermedad vas a tener alivio vas a tener los resultados pero probablemente no van a ser tan grandes o tan rápidos como si es una artritis ya bueno voy con una última porque hay muchos comentarios pero bueno voy a hacer un último dice alguien aquí me recuperé de una factura de quinto metatarsus de quinto metatarsus luego me dio una tendonitis en el dedo por estrés wow me recuperé bueno es un comentario que está haciendo esta persona pero bueno y te preguntan también que si conoces algún quiropráctico en Chile yo les voy a yo te voy a recomendar Guillermo que empieces a abrir franquicias de todas partes creo que ese va a ser el próximo paso vamos a tener que hablar para levantar fondos porque me han pedido franquicias obviamente en Venezuela en múltiples lugares en Panamá en Colombia en México bueno hasta Egipto me pidieron pero esa sí no sé ni idea cómo iba a montar yo a alguien en Egipto bueno aquí una última pregunta tengo desgaste en tres discos de la columna ¿puedo hacer ejercicios con peso? claro que sí lo importante ahí es un peso adecuado la postura correcta estar seguro de mente que no esté teniendo ningún tipo de dolor o molestia y para una persona que está teniendo molestia en los discos la de compresión es importantísima sea o en una camilla como la que tenemos en la oficina que entonces ya que lo estamos hablando hoy les voy a poner algo sobre eso para que lo vean o hay unas camillas que se llaman camillas de inversión te paras te agarran por los pies y tiene un contrapeso que cuando subes las manos te voltea y te quedas cabeza abajo cuando estás cabeza abajo va a crear una presión negativa en el disco y vas a ayudar a inflarlo un poquito pero si tienes el disco desgastado súper importante hacer peso fortalecer todo el cover y obviamente hacer los ejercicios correctos y tener un poquito de cuidado porque ahí hay una debilidad pero no significa que estás sin poder hacer nada es más estar activo y meterle movimiento a ese disco es lo que lo bombea y lo ayuda a mantener Guillermo gracias como verán amigas y amigos Guillermo Bello es especialista en el área en el área como médico que lo practicó y bueno tiene sus consultorios aquí en Miami uno en la ciudad de Oral otro en Brickell y bueno por lo que veo va a seguir abriendo más un fuerte abrazo Guillermo de verdad que muchas gracias por responder incluso las inquietudes de la gente es increíble que todos tenemos de una forma u otra como el lugar algún tipo de necesidad de este tipo de bueno sí todo porque no necesitamos en algún momento un masaje y es bueno incluirlo digamos dentro de nuestro programa tú te sorprendiste ¿tú te sorprendiste? no yo que hiciste un par de sesiones y que oye si no necesitas sí sí la verdad que uno es que es increíble incluso con uno solo ya tú sientes que hay wow una liberación efectivamente como tú comentabas ahí haces catarsis no solamente sientes liberados esas tensiones que uno tiene y sobre todo cuando uno vive con tanto estrés bueno como con todo el mundo es así guille gracias un fuerte abrazo igualmente